El movimiento ambientalista Guardabarranco realizó la entrega de árboles a los trabajadores de la clínica médica previsional San Juan de Dios de Esteli. Los que se sumaron a la gran campaña Yo Adocto un Árbol por Amor a Nicaragua. Es responsabilidad de todas y todos apoyar este tipo de acciones dirigidas a cuidar y preservar los recursos naturales. El movimiento ambientalista Guardabarranco realizó la entrega de árboles a los trabajadores de la centralización del tallente. ¡Suscríbete al canal! El que debes cuidar y proteger, ya que al cabo de unos años serán millones de árboles. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.